Espera un segundo, ¿cómo no? Venga a ver, tonta, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, está bien, está bien. ¡A la duda hay elefantes! ¡A la duda hay elefantes! ¡A la tonadilla conocida de los ciudadanos y trabajos! ¡La caeta, mira! Siempre debemos luchar por las reivindicaciones sin dejarnos engañar por las eternas canciones ahora nos quieren quitar derechos ya conseguidos mientras ellos a chupar de nuestro esfuerzo y orgullo y los que nos han llevado a ruina desesperante se ven ya de ser juzgados mucho más pronto que tarde ¡Bien! Los mercaderes perversos nos pretenden imponer sus más oscuros deseos por ansias de enriquecer los dueños del capital ya sean bancos o empresas nos han traído la crisis por engrosar sus riquezas los políticos de turno con su eterna demagogia piden arrimar el hombro pero ellos no se mojan el bandolero el bandolero moderno ya no roba a los pudientes sino al humilde obrero el más fiel contribuyente nos quitan nuestros derechos sociedad del bienestar por errores de gobierno por usura y por robar por décadas se ha luchado con mucha fuerza y tesor no consentiremos no consentiremos nunca esta burda expoliación ¡Bien! Total será nuestra lucha nunca hemos sido culpables de esta democracia injusta que ampara los intocables ¡Apoyado! ¡Apoyado fuerte! ¡Apoyado fuerte!